Toti Encima de Capa Encima Capa Ah Isto Estas 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 ¡Ahhh! 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 ¡Mamé, mató con la tapa! ¡Mamé, mató con la tapa! Una, una más ¿En tu? ¡Ajá! ¡Yo, yo, yo! ¡Pero yo! ¡Pero! ¿Usted está? ¡No! ¡O sea, síganme! ¡No, ya! ¡Ojo con el bus que está afuera! ¡Ojo con el bus que está afuera! ¡Mamé! 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 ¡Apollo! ¡Apollo! ¡A la derecha! ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Apollo! ¡Rapa! ¡Ahí viene! ¡Así va a ganar, papá! ¡Así va a ganar! ¡No! ¡Mamé! 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 No se lo hagan Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale No No Si, si, si Si, si, si Si Ten Debe estar detrás de este No, 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 no Se la partí, se la partí Y afuera uno ventana, ventana, ventana y alla no, no, no no, no, no vale, vale ahora si no yo no pero con que? con eso hagan esto no hagan eso por supuesto no le escucha nada a marica paso paso no marica arriba cober cober arriba hay uno solo queda uno arriba 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 y arriba 윈 Ale! ¿Por qué nos vamos a traer de pecho? ¿Querés esto pegará la caja? No pero no, ¿qué crees que vamos a hacer? No! Es decir no fue jugador. También tiene tom Divina 마라 Villamos Divina La En Inter Thats